Se nos acaba la vida Los años siguen pasando El tiempo no se detiene El reloj sigue marcando Los meses se hacen semanas Las semanas se hacen días Solo nos queda la dicha Vago recuerdo de ayer De lo que ha sido tu vida Tiempo que no ha de volver Por más riquezas que alcances No puedes comprar el tiempo Se sufre para obtener Un poco de felicidad O cuán duro es el camino Se nos acaba la vida Cómo será el futuro El niño en su luna Pregunto cómo ha de ser Se nos acaba la vida Y del tiempo es a expir Ay, 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 ay Cómo nos tarda la vida El tiempo no se detiene Se nos acaba la vida Ay, ay, ay Cómo nos tarda la vida Cuánto tienes, cuánto vales Es la pura realidad Ay, 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 ay Cómo nos tarda la vida Maestra vida Cámara Te da, te quita Te quita y te da Y así es la ley El tiempo que se nos va Se nos termina Y eso es así Con desengaño y dolor Cómo nos tarda la vida Así nos trata la vida Cómo nos tarda la vida Cuánto hay que sufrir Para obtener Cómo nos tarda la vida La felicidad perdida El tiempo no se detiene El tiempo sigue marcando el reloj El tiempo es su ley Solo nos queda la dicha El tiempo es su ley Para los recuerdos de ayer El tiempo De amores que no se olvidan El tiempo Y que nunca volverán El tiempo es su ley Esos seres tan queridos El tiempo es su ley Que a mejor vida han pasado El tiempo Así es el destino El tiempo Así nos marca la ley El tiempo es su 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 ley